Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Gustavo y Yarleni, la página desde donde compartimos experiencias, entrevistas, historias y todo aquello que sirva para nuestro crecimiento personal y espiritual. Quiero invitarles en esta noche a que se queden ahí conectados porque tenemos un invitado muy especial desde tierras lejanas, el cual sus experiencias nos van a servir muchísimo. No hemos escuchado últimamente acerca de este misionero, porque es un misionero de quien vamos a hablar en esta noche, nuestro invitado, y les quiero presentar en este momento a nuestro hermano Elvis Gutiérrez. Hermano Elvis, bienvenido. Gracias, hermana Yarleni, muy amable. Agradezco la oportunidad que me ofrece para poder dirigirme a todos los hermanos y también amigos que tengan oportunidad de ver este video. Bueno, a todos ustedes que están ahí, el hermano Elvis es uno de los misioneros del país de México porque allí hay dos y vamos a compartir hoy con él. Así que les invitamos a que por favor compartan desde su celular, desde sus pantallas, para que todos aquellos que estén cerca de usted puedan conocer estas experiencias. Vamos a conversar un rato con él y sabemos que va a ser de mucha edificación. Así que hermano Elvis, yo lo primero que le quiero preguntar es que hablemos un poco de la niñez suya, porque si uno va a buscar a Elvis Gutiérrez en internet, encuentra al misionero, encuentra los resultados en este país y encuentra noticias muy buenas, pero muy poco de Elvis Gutiérrez. ¿Quién es Elvis Gutiérrez? Bueno, yo nací en una población de alguna manera reconocida a nivel mundial que se llama Plato Magdalena, en el departamento de Magdalena en Colombia. Plato es conocida por él, ese cántico de se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla. Es una leyenda de esa población. Aunque nací allí, no me crié allí. Mi vida de niñez fue itinerante, por así decirlo. Fue corta. A los 11 años de edad salí de casa a estudiar a un internado, un internado católico en Funza, Cundinamarca. Allí estuve en un seminario por un año con la inclinación de servirle a Dios desde esa temprana edad. Y allí estudié un par de años. Luego regresé. Fue cuando regresé a Plato y estuve dos años allí viviendo. Ya mi familia se había trasladado para esta población porque antes se encontraba o nos encontramos viviendo en Barranca Bermeja. Esto es Santander del Sur. Y posteriormente, después de esos dos años de estudio allí en Plato, que fue tercero y cuarto de bachillerato, terminé mi bachillerato en la ciudad de Santa Marta. También en un colegio católico, el colegio San Luis Beltrán de Santa Marta. Eso pudiéramos decir que es la niñez y la adolescencia. Posteriormente, al terminar mi bachillerato, me fui a la ciudad nuevamente de Bogotá a estudiar en la universidad y estuve adelantando estudios de derecho en la Universidad Católica de Colombia, que se encuentra allí en Bogotá. Posteriormente, regresé a Barranquilla para continuar mis estudios de derecho en la Universidad Simón Bolívar, de allí de Barranquilla. Y es cuando tengo un encuentro, entonces, ya con el Señor, con el Evangelio, a través de mi esposa, que fue quien me invitó a la iglesia. Bueno, acá hay dos puntos importantes, porque noto que siempre hay un deseo como de buscar a Dios, aunque desde la religión tradicional, pero de ese anhelo de encontrarse con Dios. Estudiar en un religio católico, en una universidad católica. Y luego de este proceso, se encuentra con Jesús a través de su esposa. Hablemos de eso. Bueno, quiero hacer un paréntesis para también informarles que antes de ir a ese seminario, yo asistí por primera vez a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Bogotá, que era la iglesia central que se encontraba sobre la Caracas. Y yo recuerdo haber entregado mi vida al Señor allí, pero quizás por razones de la edad, no tenía muy clara la idea al respecto de lo que era la vida cristiana en sí. Tenía el deseo de servir al Señor, pero no tenía la definición respecto a cómo hacerlo. Bueno, ahora sí voy a volverme a Barranquilla, donde yo llego a vivir solo también, y allí conozco a la que es ahora mi esposa. Y yo era un muchacho que vivía la vida de mundo, porque realmente esos fueron años en los que experimenté los vicios, como diríamos, entre comillas normales en la juventud del mundo. Y estando precisamente bajo los efectos del licor, yo fui a la casa de la que ahora es mi esposa y ellos tenían una tienda. Ella estaba en ese momento atendiendo allí. Y yo llegué como a enamorarla. Y ella me invitó a la iglesia. Y entonces, por primera vez asistí a un culto ahí en Barranquilla, había una campaña precisamente en la iglesia, de la iglesia central de Soledad. Una campaña al aire libre, pero ella asistía a la iglesia central de Barranquilla. Como era entre semana, yo fui con ella a la campaña y posteriormente me invitó a la iglesia, ya a la iglesia central, que está en el barrio Boston de Barranquilla. Y empecé a asistir a la iglesia. La verdad es que inicialmente yo iba por ella, porque me enamoré de la joven, precisamente porque vi en ella algo muy distinto, muy diferente a las demás jóvenes. Y me llamó la atención y pensé que era lo que yo estaba buscando. Entonces seguí asistiendo a la iglesia y obviamente el Señor aprovecha toda oportunidad. Y llegó un momento en que tuve un encuentro personal con el Señor. Entonces ya me entregué al Señor. Mi paso por la iglesia central realmente fue fugaz, porque a los dos años yo salí al ministerio. Nos casamos en el año de 1983, el 9 de diciembre, y en el mes de marzo del año siguiente salimos a la obra. Y salimos como misioneros nacionales. De manera pues que toda mi vida ha sido en las misiones. Primero en las misiones nacionales y posteriormente en las misiones extranjeras. Una vez ustedes salen al ministerio, sabemos todos, y yo lo he dicho en otras entrevistas, que no es fácil y que implica muchos retos. ¿Cuál fue esa dificultad de que ustedes iniciando el ministerio se encontraron y en algún momento pensaron que no iban a poder seguir adelante? Bueno, yo le voy a ser sincero. Realmente nunca eso ha pasado por mi mente. Quizás, no sé si soy el único, no porque no se hayan vivido situaciones difíciles. Cuando nosotros salimos como misioneros nacionales, eso fue a una población que se llama Corozal Sucre, ahí en ese departamento de Sucre. En ese tiempo, a mí no me dieron para la mudanza. Yo recuerdo que un hermano de la iglesia iba a viajar de Barranquilla a Montería y él me dijo, hermano, yo le puedo llevar sus cosas, que obviamente como recién casados no eran muchas. Y yo acordamos la fecha en que yo me iba a ir y el día siguiente supuestamente él iba a pasar con las cosas. Y nosotros no fuimos y resulta que llegó el día siguiente y no llegaron las cosas y llegó el otro día y tampoco y pasaron cinco días y tampoco y diez días y tampoco. Así que la mudanza llegó a los quince días. Uy, en este lapso de tiempo, como ahí había un grupito y había unas, era una casa, había unas bancas, nos tocó dormir en las bancas. Mi esposa en el día me lavaba la única camisa que había llevado para poder usarla en una sola camisa, una sola corbata. Me tocó decirle a los hermanos que no pensaran que no tenía más ropa, simplemente que estábamos pasando esa situación. A los ocho meses de estar allí vino una inundación que nos acabó con todo lo que teníamos. Salimos con el agua, el cuello. Fueron momentos bastante difíciles, pero nunca yo claudiqué porque tenía una convicción plena de que Dios me había llamado y que las cosas iban a cambiar. Eran cosas pasajeras y eso no me ha afectado. Y la verdad, yo nunca he pensado ni en volver atrás, ni en tirar la toalla. He enfrentado situaciones adversas, pero el Señor nos ha dado la fortaleza. Mi esposa, a pesar de haberse criado en un lugar que si bien no era de muy buena posición económica, por ser ella la última, la tenía muy bien atendida, por así decirlo. Y naturalmente que ella vivió esas situaciones de estrechez, pero le doy gracias al Señor porque ella estuvo dispuesta a ir conmigo porque es algo que yo lo aclaré antes de casarnos. Yo le dije a ella que si estaba, que qué pensaba ella de servir a Dios. Ella me dijo que era un gran privilegio. Yo le dije, bueno, yo sé que es un gran privilegio. Te estoy preguntando si tú estás dispuesta a ir conmigo donde quiera que nos nos manden. Entonces ella dijo que sí, que estaría, que estaba dispuesta. De modo que quizás en algún momento ella pudo sentir como el deseo de que no, esto no va a ir bien, pero creo que fueron momentos muy pasajeros y logré equilibrarla en ese sentido emocional y salimos adelante. ¿Con qué se encontraron cuando salen del país a la obra misionera? ¿Con qué se encontraron ustedes? Bueno, nosotros salimos a Honduras en el año de 1995. En Honduras no había ningún creyente, así que fue una experiencia única porque aunque yo había sido misionero, inclusive en San Andrés Islas todavía era un campo misionero. Ya se contaba con un grupo de personas. Entonces acá llegamos al aeropuerto, nos fue a recibir una señora que era pariente o es pariente de una hermana que vive allá en Estados Unidos y fue el contacto para llegar, pero ella no era creyente. Entonces ella nos recibe y nos lleva a su casa. Y obviamente en una semana tuvimos que solucionar el problema de vivienda. Luego ella vino a ser la primera compartida y bautizada, Marianela se llama ella. Ahí vivimos unas experiencias inolvidables. Para comenzar a decirles que a nosotros nos negaron la residencia cuando llegamos. Nosotros llegamos, conseguimos un abogado. Resulta que ella trabajaba con dos abogados más y que eran tres abogados, dimos nuestra documentación. Y faltando como 15 días para vencerse el plazo máximo. Y debíamos salir, que eran seis meses. Cada mes se iba renovando hasta un máximo de seis meses. Se suponía que en ese lapso de tiempo tendríamos la solución de nuestra, de nuestro estatus migratorio. Con la sorpresa de que faltando 15 días la resolución fue negativa. Entonces hubo diversas propuestas. Aún de los abogados que saliéramos al Salvador, que ellos conseguían una empresa ficticia para que nosotros pudiéramos entrar ya no como misioneros, sino como trabajadores de una empresa. Obviamente, cosas que yo no acepté. Y fue una situación bastante difícil porque ya teníamos un pequeño grupo. Ya se había bautizado las dos primeras almas. Ya la hermana Marianela, que es la que está allá en Estados Unidos, había recibido el Espíritu Santo. Había muchas voces que llegaban y decían, hermano, quédese. Aquí hay mucha gente ilegal. Y no, es que yo no me puedo quedar en esas condiciones. Si Dios nos trajo aquí, Dios tendrá que hacer algo. Entonces mandé llamar a la señora que nos rentaba la casa. Y ella era o es abogado. Y le dije que necesitaba hablar con la viceministro de gobierno, que supuestamente era quien había negado nuestra residencia. Yo había tenido una visión en la que Dios me decía que buscara a esa persona, pero no sabía cómo. De modo que le dije a ella que si conocía a alguien que conociera al viceministro, ¿dónde vivía? Para yo ir a su casa e indagar la razón por la que habían negado nuestra residencia. Y milagrosamente, creo yo, porque cuando le referí a ella, ya faltaban dos días para tener que salir del país. Ella me dice, esa persona que usted busca soy yo, porque la viceministro de gobierno estudió conmigo, su oficina está al lado de mi oficina. Si quiere, mañana vamos. Imagínese, faltaban dos días. Entonces, el día siguiente fuimos, llegamos, nos atendió la secretaria. La secretaria dijo que la viceministro estaba de viaje. Pero ella me dice, vamos a esperar unos 10, 15 minutos, porque cuando no quiere que lo molesten los periodistas, ella tiene una entrada secreta. Y vamos a esperar. Y sí, exactamente como a los 10 minutos, venía entrando la viceministro. Ya se saludaron, se besaron, se abrazaron. Ella le preguntó a qué se debía mi visita. Entonces, ya me presentó y me dijo que yo tenía una situación. Nos pasó a su oficina. Le comenté que llegábamos a Honduras con el propósito de predicar el evangelio, que no sabíamos la razón por la que nos habían negado la residencia. Ella mandó traer los expedientes, los examinó y dijo, sí, realmente esto fue denegado. Pero resulta que hace un mes yo estuve fuera del país y en mi ausencia hay otro, hay un señor, fulano de tal, me dijo, que es el que se encarga de estos trámites y es enemigo del evangelio. Pero, ella añadió, pero aquí quien manda soy yo. Así que es suficiente que ustedes hayan venido a predicar la palabra de Dios para que obtengan inmediatamente la residencia. ¡Guau! Entonces, ella dijo, dígale a su abogado que vengan a las 2 de la tarde. Eso fue en las horas de la mañana. Dijo que a las 2 de la tarde ya está todo resuelto para que usted adquiera su residencia con toda su familia. Entonces, eso fue un milagro. Es una experiencia extraordinaria en la que el Señor nos muestra que esta es su obra y que Él hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Los abogados estaban, ellos no sabían qué decirme. ¿Cómo es posible que usted lo haya logrado? ¿De qué manera? ¿Cómo le hizo? Y bueno, Dios, Dios fue el que lo hizo. El Señor, la gloria es para Él. Amén. Bueno, estas son cosas que solamente hace Dios y me alegra muchísimo que quienes están del otro lado de la pantalla puedan oír esto, estas experiencias y conocer más acerca de este Dios que hace milagros. Una entrevista que estamos teniendo aquí con el misionero de México, Elvis Gutiérrez. Hermano Elvis, salen de Honduras y van para Guatemala. ¿Cómo fue este proceso? Guatemala estuve cuatro años. Bueno, en Guatemala también hay bastante influencia evangélica, cristiana. Fue un periodo de tiempo bastante corto. Sin embargo, allí la experiencia que más nos deja es el trabajar con las etnias, porque el 60% de la población guatemalteca son indígenas. Entonces tuvimos que hacer el trabajo entre ellos. Construimos el templo. También hubo un gran milagro ahí extraordinario porque yo recibí la iglesia en un terreno que el misionero anterior acababa de negociar y hacía dos meses que lo habían adquirido con un plazo de, para pagarlo en un plazo de nueve años y apenas habían pagado dos meses. Se pagaban alrededor de mil cuatrocientos dólares, de los cuales más de mil mil y tanto de dólares iba por causa de intereses y solo se amortiguaba con 300, 400 dólares. De esa manera era prácticamente imposible poder construir. Yo llegué a vivir a un apartamento y su dueño era una persona muy rica. Tenía, ahí solo en la colonia tenía 18 apartamentos y supe que él era enemigo del evangelio. Y de los pastores hablaba todo de manera muy despectiva, muy mal. Pero yo nunca le dije que yo era pastor ni que era cristiano. Simplemente hicimos el negocio y yo me pasé a vivir. Pero entonces yo acostumbraba a ir a pagarle a su oficina. Él tenía tiendas de, vendía yates. Era un hombre muy rico. Entonces yo iba a su oficina y le pagaba dos, tres días antes. O cuatro días antes le pagaba la renta. Hasta que un día me dijo, él me decía, Don Elvis, Don Elvis, usted es el mejor cliente que yo tengo. Porque todos los demás esperan que se venza y yo tengo que estarle llamando o mi secretaria tiene que estarle llamando para cobrarle. Y usted antes que se cumpla, viene y nos paga. Le dije, bueno, gracias a Dios, le decía yo. Entonces ya empezamos a tener un poco de confianza. Era un hombre que trabajaba mucho. Yo empecé a hacerle ver que la vida no era solo trabajo, que estaba la familia, que estaba nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Y él le empezó a decirme sus problemas y a pedirme consejos. Hasta que llegó un momento en que él supo que yo era pastor. Y entonces él me dijo, usted me ha hecho cambiar de parecer. Yo creía que todos los pastores eran iguales. Quizás porque había tenido alguna experiencia desagradable. Bueno, el asunto es que ya cuando ya tuvimos bastante confianza, yo le dije, don Carlos. Él se llamaba Carlos Samayoa. Don Carlos, usted que está en el mundo de los negocios, le comenté la problemática nuestra de que pagábamos muchos intereses. Le dije, usted no me podrá conseguir un banco que nos compre la deuda, pero que nos cobre menos. Entonces él me dice, yo por ahí pertenezco a una cooperativa. Voy a ver qué podemos hacer. Como a la semana me llamó por teléfono, me dice, don Elby, ya le tengo la respuesta. Yo, sí, ¿con qué banco? Me dice, no, con ningún banco. Yo le voy a prestar a usted la plata para que pague todo y yo no le voy a cobrar nada de intereses. Todo lo que nos den será abono a capital. ¿Y cómo me puede pagar? Entonces creo que eso fue una obra de Dios. Luego él enfermó, tuvo un cáncer de estómago. El señor lo sanó. Yo fui a orar por él, lo sanó. Empezó a ir a la iglesia. Le presenté a sus hijos, su esposa. Empezaron a asistir a la iglesia. Entonces creo que es una experiencia inolvidable porque pudimos construir el templo, pudimos dedicar el templo. Él fue y su esposa fueron benefactores de la iglesia. Y eso es inolvidable porque uno ve cómo Dios trabaja y también cómo nos da la sabiduría para hacer las cosas. Es decir, que uno también predica con el testimonio porque usted no le dejó ver inicialmente que era un pastor. Es que eso es, eso afina con el refrán que vale, de pronto un hecho habla más que mil palabras o dice más que mil palabras. El testimonio es fundamental para que las almas se conviertan. O sea, lamentablemente vivimos un tiempo en el que se habla mucho y se hace poco. Entonces, o se demuestra poco. Y esa es la problemática. Bueno, ahorita vamos a pasar de Honduras, Guatemala a México. Pero antes me parece importante tocar este aspecto. Y esta pregunta se la voy a hacer de la siguiente manera. Todos los cristianos estamos llamados a predicar el evangelio. Esto es cierto. Pero todos lo tenemos que hacer de manera verbal. ¿Usted cree que todos lo podemos hacer de manera verbal? No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo mismo dijo, si no creen a las palabras, crean a los hechos. Crean por las cosas que hago. De manera que uno puede predicar con nuestra actitud. Nuestra actitud, nuestro comportamiento. La gente va descubriendo nuestra presentación inclusive. Yo una vez, hace como unos cuatro años, llegué al aeropuerto, a uno de los aeropuertos de Estados Unidos, no recuerdo cuál. Yo estaba en fila. Cuando llegué al stand donde está el funcionario de migración, él simplemente me dijo, ¿usted es pastor de qué iglesia? Yo no lo conocía, él no me conocía. Entonces, pues yo le dije que de la iglesia pentecostal unida latinoamericana, me dijo, le pregunté, ¿y usted cómo supo? Me dice, no, yo desde que lo vi, inmediatamente lo identifiqué como pastor. Sabía que era pastor. Entonces, yo creo que Dios también nos da, él nos cambia todo. Aún nuestra presencia dice algo, la mujer, seguramente usted y muchas hermanas han tenido también la experiencia de que lo sacan. ¿Verdad? Entonces, a mí me ocurrió una vez en Bogotá, yo me iban a hacer una cirugía porque yo en el mundo consumí mucho licor y tuve cinco úlceras crónicas en mi estómago y tuve un sangrado ya siendo pastor. Entonces, a través del hermano Reynel Galvis, que él era pastor de la iglesia central y ahí asistía el hermano Delgado, él era gastroenterólogo y en ese momento él era también coronel del ejército y atendía en el hospital militar. Ese día fue que mataron a Galán cuando yo fui a que me hicieran la cirugía. Pero antes yo fui a una consulta con él. Cuando estaba allí, allí había muchos cadetes, había, porque ahí era donde atendían al presidente, a los gobernadores, a gente importante, a los políticos. Y yo estaba ahí con mi esposa, esperando que él me había hecho una cita ahí en ese, en ese, en el hospital militar. De repente se me acercó un, una, uno de esos guardias allí, un cadete bien alto y me preguntó con una voz así, no grosera, pero así de carácter fuerte. Me dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Le dije, no, venimos a una consulta con el doctor tal. Y me dijo, ¿ustedes son evangélicos? Sí, sí, somos otros evangélicos. Y son de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Le dije, sí. Entonces me sacó la mano y me dice, Dios le bendiga, hermano, yo también soy cristiano. Cuando me hicieron la cirugía, él me visitó todos los días. Y yo le pregunté que, ¿cómo él se había dado cuenta? Entonces me dijo, no, hermano, es que uno ve aquí a las personas, al cristiano, es muy fácil descubrirlo, detectarlo, sacarlo. Yo vi a su esposa, su manera de vestir, todo, y tiene que ser una cristiana y tiene que ser pentecostal. Entonces, esas son experiencias que vive el cristiano y la gloria es para el Señor, porque él es quien nos ha cambiado y nos ha dado esa nueva imagen. Yo creo que ahí, bueno, sin duda la gracia de Dios puesta en un cristiano, eso refleja muchísimo, pero también hay una identidad, algo que lo identifica. ¿Usted cree, hermano Elvis, que esa identidad se ha ido perdiendo un poco en los cristianos? Lamentablemente, a mí me gusta ser muy realista y creo que es lamentable de que, no en todos, pero sí hay un buen número de cristianos que han ido perdiendo esa identidad, ¿verdad? Y es lamentable, porque quiere decir que hay una afectación exterior que está logrando, de alguna manera, distraer, sobre todo a la juventud. Esa es nuestra preocupación y ojalá que nos volvamos, que los jóvenes se vuelvan a tener esa identidad con lo que es la vida cristiana, con lo que es nuestra relación con el Señor, la búsqueda, porque de lo contrario, eso es como ir abriendo el camino o desviarlo y será lamentable al final del día. Han entrado muchas corrientes, podríamos llamarlo de esta manera. Y el joven o incluso el adulto puede decir, pero yo me siento bien así con Dios. ¿Cómo puede delimitar ese territorio? ¿Cómo el joven puede decir, de aquí para allá, ya me estoy pasando? Yo pienso que depende mucho también de la formación que haya tenido o que le estén dando los líderes, los pastores. En gran parte tenemos que admitir que de pronto también los pastores no hemos sido lo suficientemente claridosos con respecto a cómo es la vida cristiana en realidad. Y se ha ido desfasando. No me atrevo yo a decir de qué manera, pero sí pienso que el legado que nosotros debemos dejar a la generación que nos sigue debe ser de un evangelio genuino, el evangelio limpio, puro. Porque el mismo apóstol Pablo dice que hay quienes medran el evangelio, contaminan el evangelio, pero que hay también un evangelio cristalino, un evangelio puro, que es el que debemos transmitir a las generaciones que vienen. Yo le doy gracias a Dios por los maestros que tuve en el tiempo que estuve y que sigo aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Siempre somos discípulos del Señor Jesucristo y no lo sabemos todos, pero sí los maestros y los líderes de la época en que fui formado nos transmitieron ese mensaje sano, limpio, puro del evangelio. Hablemos de esos maestros, hermano Elvis. ¿A quién usted seguía? ¿A quién admiraba? ¿Quién eran esos predicadores, esos pastores a los cuales usted decía, quiero imitarlos, quiero seguirlos, me parecen un buen ejemplo? Yo nunca fui un discípulo directo de un pastor, porque como le digo, yo estuve solamente dos años como miembro de la iglesia central de Barranquilla. Entonces, allí a mí quien me bautizó fue el hermano Julio Manjarrés. Él me bautizó, me casó y me sacó a la obra. Pero en ese tiempo había muchos otros maestros. Está el hermano Álvaro Torres, el hermano Reynel Galvis. Realmente, el hermano Alcibiade González, el hermano Abelardo Galvis, bueno, varios pastores, los miembros del consistorio y otros pastores del área. El hermano Liceo de Arte fue uno de mis mentores, por así decirlo. Es más, yo he escrito algunos libros y él era quien me hacía las revisiones. Y quizás de pronto fue uno de los que recibí más enseñanzas por estar en las asambleas con él. Él siempre me visitó donde yo estuve. Él estuvo en Honduras, me iba a visitar. Aquí a México vino en varias oportunidades a los estudios pastorales. Muy agradecido con nuestro hermano Liceo Duarte por todas sus enseñanzas. Yo creo que le hizo bastante bien a la iglesia. Bueno, volvamos entonces a las misiones. Pasamos de Colombia como misionero nacional, Honduras, Guatemala y finalmente México, que es el país donde en este momento se encuentran realizando misiones. Luego de esas experiencias en los otros dos países, al llegar a México, ¿con qué se encontró? Bueno, en México nos encontramos con un país sumamente religioso. México es el país que más iglesias romanas tiene. México es la ciudad que más tiene más lugares, tiene más iglesias católicas, ¿no? Pero aparte de eso, hay un sincretismo también, porque existen muchas otras creencias que son como vertientes de la religión. Hay la santería, hay quienes hacen culto a la muerte. Bueno, realmente es una situación bastante triste, ¿no?, con respecto a la sociedad que vive todas esas creencias paganas. Pero al mismo tiempo, el evangelio se ha ido abriendo paso porque ha habido mucho desprestigio por causa del comportamiento de los líderes de la iglesia romana. Y eso ha permitido que muchas personas abran sus ojos y se vuelvan al evangelio. Y por supuesto que haciendo el trabajo de la evangelización también. Entonces yo no... Ha habido barreras porque obviamente siempre es un obstáculo la religión. Pero yo creo que el Señor en este tiempo nos ha ido dando la victoria en esta sociedad tan religiosa. Y ya por eso tenemos hoy aquí más de 50 congregaciones en el territorio nacional. Y hemos visto la bendición de Dios, el respaldo del Señor. Y vemos como cada día la gente está más buscando al Señor. Y creo que la situación que vivimos en este momento es una... Es oportuna también para que el mensaje del evangelio se haga sentir en el mundo y en esta sociedad en la que estamos. Usted ha escrito varios libros, pero quiero que le contemos en esta noche a quienes están viendo esta entrevista el episodio que le ocurrió con uno de ellos. Entonces, yo escribí uno de los libros que se llama El discípulo de Cristo. Perfil del discípulo de Cristo. Entonces yo propuse en mi corazón, en cada vuelo, dejar un libro en la parte trasera de la silla. O sea, la parte que me daba conmigo. Dejar un libro con un escrito. El escrito era muy sencillo diciendo que ese ejemplar era propiedad de la persona que lo tenía en sus manos. Y que si deseaba conocer algo más del Señor, pues que le dejaba mi número de teléfono, el correo electrónico. Y así lo hice en cada vuelo que hacía, de ida y de venida. Y fueron muchos los libros que estuve dejando en esa forma o de esa manera. Pero resulta que nadie me llamaba, ¿no? Nadie me llamó por teléfono. Entonces alguien se enteró, un pastor amigo, y me dijo, Pero es que tú estás perdiendo plata ahí. ¿Por qué mejor ese libro no lo vendes a alguien y te gana, te recibe 10, 15 o 20 dólares? Y eso me quedó así como molestando en la mente. Entonces un día me arrodillé y le dije al Señor, Eso, ¿no? La situación que... Y yo recuerdo que el Señor me dijo, Echa tu pan sobre las aguas. Y aun cuando fuere tiempo, lo hallarás. Le digo, reparte a 7 y a 1, 8. Bueno, esa fue la respuesta, ¿no? En ese mismo tiempo yo estaba abriendo la primera obra, la segunda obra aquí en Querétaro, donde nosotros vivimos. Y cuando hicimos la dedicación del lugar, pues obviamente hubo un grupo de personas, porque vino la otra congregación, vinieron invitados, y se hizo la apertura. Pero ya luego vivimos la realidad, que ya solamente era con una pareja con la que nosotros comenzamos la obra, y una pareja y su niño. Hacíamos el culto. Un día miércoles, la pareja que nos acompañaba, los hermanos y ellos tuvieron que irse a México a hacer unos trámites, y nada más fuimos a hacer el culto mi esposa y yo. Entonces abrimos, hicimos el culto. Normalmente. Leímos la palabra, oramos, cantamos, y yo prediqué. No hubo nadie, solamente mi esposa. Cerramos, al terminar, y nos fuimos a casa. El domingo, pues, nos dimos una sorpresa, porque habían 12 personas nuevas, que no habíamos invitado, que no habíamos... Entonces, claro, la curiosidad me llevó a preguntarle a uno de ellos, que fue con su familia, eran cinco personas, que cómo era que... que él había llegado a la iglesia. Me dice, no, es que el día miércoles yo pasé por aquí, venía del trabajo, y ahí habían dos ensayando. Ahí estaban ensayando, y entonces estaban cantando. Yo dije, el domingo voy a venir con mi familia. Y hubo otro, que llegaron otras cuatro personas, y también le pregunté, igual me dijo que habían pasado por ahí el día miércoles, si habían visto el rótulo y habían decidido venir en el domingo. Pero para mí fue una respuesta, en el sentido de que uno siembra en un lugar y espera recibir ahí ese lugar, pero Dios lo hace de la manera que Él quiere. Entonces, uno siembra en un lugar, pero puede recoger en otro. Y Dios me habló ese día, porque me hizo saber de que no en vano estaba dejando esos libros. Él estaba dándome la respuesta, y el fruto del trabajo, por otro lado. Creo que Dios trabaja así, por eso la Biblia dice que Él hace su extraña obra, y su manera de operar es extraña, para nosotros, obviamente. Me parece importante contarlo, que lo contemos, porque Dios responde de muchas maneras, como usted lo estaba diciendo. Pero, ¿qué le diría usted a aquel ministro, a aquel pastor, que ve que trabaja y trabaja, y no tiene resultados? Es una pregunta bastante, no es compleja, realmente. Yo creo que uno tiene que estar convencido, que trabaja con Dios y para Dios, y que Él es el que responde por la obra. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da, es el Señor. Si uno trabaja conscientemente, uno debe tener la conciencia tranquila. Si uno lo hace diligentemente, en algún momento, uno descubre, o uno se da cuenta de los resultados. Si uno lo está haciendo de manera correcta. Porque también existe la parte humana. Uno tiene que descubrir, no estrategias, sino la forma correcta. Yo puedo decirle a usted que, en la obra misionera en Honduras, por ejemplo, y acá en México, yo no salía a ninguna parte a tocar la puerta. Esa no ha sido mi manera de evangelizar, sino que he procurado tener el contacto personal con las personas. No llego enseguida diciéndole, quizás haya ocasiones en que sí uno habla directamente del evangelio, pero no necesariamente la introducción a una conversación tiene que ser de esa manera. Porque puede encontrar el rechazo inmediato. Pero si uno hace una amistad con la persona, como acabábamos de hablar hace un momento, que no solamente con las palabras, sino también con nuestro comportamiento. Uno tiene que mostrarle a la gente que uno tiene para darle, que uno no va a quitarle, sino que tiene algo para darles. Y la gente se interesa cuando es algo que va a recibir. ¿Verdad? Entonces, creo que son metodologías, y sobre todo en el campo misionero, uno las descubre o Dios se las muestra. Uno tiene que buscar al Señor y pedirle de cómo hacer el trabajo, cómo hacerlo. Y Dios responde. Entonces, yo lo que le puedo decir a los que trabajan y trabajan es que de pronto hagan un análisis. ¿Verdad? Porque puede ser la parte humana la que no está obrando perfectamente. Pero si está llenando todos esos vacíos, entonces Dios dará la respuesta de alguna forma. Miren que la Escritura dice, en el tiempo del bien, goza del bien. En el tiempo de la adversidad, reflexiona o considera. Entonces, cuando uno ve que las cosas no están así, bueno, uno tiene que reflexionar y ver si hay que direccionar para poder llegar a la gente. Es lo que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas. Él buscó una coyuntura para hablarles. Y él miró que la ciudad estaba llena de altares, pero vio que había un altar que decía al Dios no conocido. Y efectivamente, es la introducción que él hace. El Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo predicándoles. Y entonces empieza a hablarles del Evangelio. Cuando Felipe le habló al eunuco, el eunuco iba leyendo la palabra del Señor. Entonces, cuando se acercó y se dio cuenta que leía las Escrituras, él lo único que le preguntó fue ¿y entiendes lo que lees? Esa fue su introducción. Y de allí comenzó una conversación que terminó en las aguas bautismales bautizando al eunuco. Entonces, no en todas partes se puede hacer el trabajo de la misma manera. Y ahí es donde uno tiene que buscar la forma para poder llegar. Para resumir este consejo, es decir, hay que analizar qué estrategia está utilizando porque finalmente la palabra de Dios es la misma, no cambia, pero las formas tal vez sí. Y por lo que le entiendo, primero es como hacer relación con las demás personas, ¿cierto? Así es. Es que no es lo, es decir, las culturas son distintas, las personas son distintas. Entonces, para llegarle a una persona uno tiene que, por ejemplo, yo uso mucho el interesarme en el oficio de la persona. si es un carpintero que yo sé que es un carpintero porque llega ahí a hacer un trabajo o algo, entonces yo le muestro mucho interés por lo que él hace. Y esa es la manera de introducirme. Y si es un médico, si es un economista, si es un contador, entonces yo, porque a las personas les gusta que le hablen de lo que ellos saben, de lo que ellos pueden, tienen libertad para hablar. Entonces, me muestro interesado y hasta que encuentro el momento de hablarles de lo que yo tengo, de lo que yo soy, ¿verdad? Y muchas personas, gracias a Dios, de esa manera han llegado a los pies de Cristo. Hablando entonces en este aspecto, para aquellos que tienen mucho conocimiento, que son estudiados, ¿usted considera que el ministro, el pastor, necesita adquirir conocimiento, estudiar? Bueno, es un consejo que también nos da la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escriba a Timoteo y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la capacitación. Porque el ministerio también es una profesión, una profesión de fe. Entonces, uno tiene que estar a la altura en el conocimiento para poder lograr captar la atención de las personas. Y es más fácil bajarse uno al nivel de una persona que de pronto no tiene un grado de conocimiento amplio. Es más fácil bajarse que subirse a... Pero entonces, cuando es alguien digamos, profesional, uno tiene también que buscar la manera de alcanzarlo. Porque el Señor no solamente vino a salvar a los iletrados, al pobre, no, toda clase de personas, porque son seres humanos y todas las almas, el Señor dice, todas las almas son mías. Y Él le da la importancia a todos. Entonces, a todos tenemos que llegar, pero obviamente tenemos que procurar hacerlo con la sabiduría que Dios nos da, pero buscando humanamente también ese nivel apropiado para alcanzar los años. Me parece muy buen consejo para todos aquellos que sirven al Señor, tal vez no solo en el ministerio, sino que quieren ganar almas. Que puedan tomar nota de este apunte que está haciendo el hermano Elvis Gutiérrez en este momento. Para quienes están llegando apenas a la entrevista, estamos teniendo una conversación con el hermano Elvis Gutiérrez, uno de los misioneros del país de México. Hermano Elvis, vamos entonces a dejar un poquitico las misiones y vamos a hablar con la persona, no con el pastor ni con el misionero, sino con Elvis Gutiérrez. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted? Predicar. Realmente esa ha sido mi pasión, predicar la palabra. Obviamente hago muchas otras cosas que son de la parte humana, de la parte natural. Yo antes de comenzar la vida cristiana del ministerio, pintaba. Entonces, ahora precisamente que hemos estado en este tiempo de cuarentena, he aprovechado un poco para sacar tiempito y hacer algunas pinturas, por ahí unas cuatro o cinco he hecho y es una manera de ocuparme también. No tengo así, aparte de eso, que ahora pudiera decir que es un hobby porque inicialmente lo hice como por cuestiones como algo, como un trabajo, una solución laboral, pero ahora, gracias a Dios, yo tengo mi tiempo ocupado en el servicio, en la predicación, pero por causa de la cuarentena he sacado un poco de tiempo para hacer esa parte. No tengo hobbies, no he sido muy aficionado a los deportes, sí, los practiqué, me emociona de pronto que en Colombia los equipos esos que ganen a nivel, sí, pero no es trascendente pierdan o ganen, si ganan me alegro, pero si pierden no me entristeco. sobre todo la selección Colombia porque cuando uno está fuera del país eso como que le emociona un poquito. Bueno, sí, claro, obviamente siempre hay algo que nos une, que nos es también nostálgico, pero hemos aprendido a vivir fuera del país de tal manera que no estamos añorando por ejemplo las comidas que sí son muy ricas en Colombia, entonces yo cuando voy aprovecho, pero cuando me vengo ya me encuentro con la realidad y son muy adaptables gracias a Dios porque mi esposa es igual. ¿Qué recuerda de Colombia? La iglesia sobre todo los amigos, los compañeros de ministerio, cuando esporádicamente puedo ir cada cuatro, cinco años, seis años encontrarme con ellos, las comidas, hay algunas comidas que cuando voy pues voy con la expectativa de comerla, ¿no? Entonces su gente la manera de ser del colombiano es realmente muy particular la forma de la alegría del colombiano dependiendo de las regiones, ¿no? Yo viví en muchas partes de Colombia así que no tengo así como digamos que ¿raíces? Sí, en un determinado lugar porque yo viví en Santander, viví en Cundinamarca, en la costa y me siento bien donde quiera que vaya a Colombia. ¿Qué le hace dar mal el genio? Uno dice uy, el hermano Elvis está bravo porque como que subió la cejita, ¿qué le molesta al hermano Elvis? Me gusta, me da, me irrita la mentira, si no, no, no soporto, cuando descubro que alguien ha actuado con mentira me enoja mucho, de pronto eso es quizás lo que más yo rechazo, la mentira, la falsedad y quizás también por ser muy veraz en las cosas, decir las cosas de manera muy caridosas, también me ha traído de pronto algunas situaciones incómodas por decir la verdad, pero no soy capaz de decir una mentira. ¿Qué le hace admirar a otra persona? Precisamente su sinceridad, su sencillez y su humildad, creo que eso es un factor preponderante sobre todo que debe existir en el ministro, ser humilde, ser sencillo, no importa qué tan alto pueda llegar porque la sencillez y la humildad demuestra que uno tiene los pies sobre la tierra, que la honra y la gloria siempre es del Señor, que nosotros todo lo que logramos lo logramos por su infinita gracia y su misericordia. Entonces, yo admiro la sencillez, la humildad. como estoy hablando con el ser humano, con Elvis Gutiérrez, sino con el misionero, ¿alguna vez se ha sentido solo en medio de toda esta labor de tantos años fuera del país? yo creo que Dios nos prepara para esto y evidentemente sí, hay momentos en que es posible que haya vivido, pero creo que eso lo elimino con la ocupación. Cuando me ocupo y ya, eso puede ser laxos muy... y lo otro es que yo creo que Dios me preparó aún desde mi vida antes de conocerle porque yo salí, como le decía, desde los 11 años de casa y prácticamente he vivido solo. Ahora, con la compañía de... primero con la compañía de mi familia, mis hijos, mi esposa, ahora solamente estoy con ella. Entonces, aprendí a vivir en la soledad. Aparte de eso que el ministro tiene muy pocos amigos, tiene muchos compañeros, tiene muchos conocidos, pero amigos muy pocos. Casi, casi, ¿verdad? Entonces, es un círculo muy estrecho, ¿verdad? Pero uno aprende a vivir, creo que Dios nos da la... Dios nos da la capacidad para hacerlo. No me quejo porque creo que es lo que Dios me llamó a hacer y yo soy feliz haciéndolo. Yo decidí ser feliz. La felicidad es una decisión de la persona. Así como uno decide amar, eso de que el amor es ciego, no lo entiendo. Uno decide amar a una... Yo decidí amar a mi esposa así como ella decide hacerlo conmigo y cada uno toma esas decisiones. Yo decidí ser feliz y creo que es el propósito de Dios que seamos felices. Ser feliz no implica que no vamos a tener tristezas, ¿verdad? Porque la tristeza es momentánea, pero la felicidad es un estado permanente porque tiene que ver con nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Él. Y si la Escritura dice que el Reino de los Cielos es justicia, paz y gozo, nosotros si tenemos paz hay gozo y obviamente eso es la felicidad. Sobre todo si uno está haciendo lo que le gusta. A mí me gusta servir, predicar la palabra. Me siento bien. Familiarmente me siento realizado. Mi mayor deseo es que mis hijos hagan las cosas mejores que yo. Ojalá y así sea. Ha tocado un punto muy importante. Hablemos de sus hijos. ¿Qué admira usted de ellos? Son admirables. Yo creo que todo un padre con los padres siempre bueno, no sé si tanto admirar como querer porque uno quiere a sus hijos pero obviamente quizás algunos no tengan digamos el poder admirarlos por algunas situaciones o errores cometidos por ellos. Pero yo los admiro en gran manera. Sobre todo yo pienso que por la vida que llevamos como misioneros yo pensé que los varones no se iban a inclinar por el servicio del Señor porque se pasan muchas situaciones adversas. Sin embargo Dios trató con ellos y los dos son pastores los dos varones y la hija que vive en Honduras también le sirve al Señor. Entonces el solo hecho de que ellos se hayan mantenido fieles al Señor pues a mí me me da mucha satisfacción mucho gozo son han sido respetuosos me consultan antes de casarse me pidieron consejo así que ellos siempre tuvieron el buen deseo de hacer las cosas de la mejor manera seguramente como todos tenemos errores pero en términos generales estoy agradecido por ellos porque están en el camino del Señor. Creo que lo más importante y la satisfacción más grande para un pastor o para un creyente es que sus hijos también sigan al Señor. Bueno pues que me siento muy agradecido por ellos. Hablemos del corazón ¿qué le diría a usted en este momento a la hermana Paride? Mi esposa ha sido una mujer muy especial sobre todo imagínese ella fue el canal por la cual yo llegué al Señor Jesucristo. Imagínese usted la gratitud y el afecto el amor que yo puedo tener por ella y mi esposa me dio tres hijos ha ido conmigo ella nunca ha dicho que no ella dice donde tú vayas yo voy esas decisiones de ir a un lado o a otro nunca he tenido que consultarlas con ella porque ella siempre me ha dicho donde tú vayas yo voy Dios te llamó a ti decirle que la que la marea está que el Señor venga o o nos vayamos con él pienso mucho obviamente ya yo tengo 62 años que ojalá fuera irnos juntos porque es 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 toda una vida 37 años viviendo juntos no es fácil yo por molestar muchas veces le decía a ella si ya no te fuiste ya no te puedes ir porque ya con los años eso es muy difícil uno volver a hacer su vida o que ella pueda hacer su vida de nuevo amarla hasta que la muerte nos separe como lo dijimos en el altar hicimos un pacto tomamos una decisión mutua nos amamos desde el principio hemos tenido como todos los hogares discrepancias gracias a Dios porque esas discrepancias nos nos han fortalecido han fortalecido el hogar la familia son experiencias que nos han servido para ayudar a otros también que pasan por situaciones de manera pues que ella es el complemento de de mi vida como el Señor dijo el que haya el bien el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová entonces yo estoy muy agradecido por mi esposa ¿ha pensado en el uso del buen retiro? ¿en qué hacer cuando ya no esté ejerciendo esta labor misionera? bueno en mi último libro se llama El vértigo yo hablo acerca y hago una diferencia acerca de lo que es el uso de buen retiro y lo que es la jubilación porque la jubilación es el cese laboral total el uso de buen retiro trae unas condiciones que debemos contemplarlas y admiro al que al que lo hace porque no es fácil uno tiene primero que ser consciente de que hay una generación que viene y ser consciente de que dimos lo que teníamos que dar y que quizás ya hay otros que pueden hacerlo por las condiciones físicas o en fin hacerlo bien que uno debe saber cuál es el momento oportuno para hacer uso de buen retiro que debe prepararse emocionalmente porque emocionalmente de pronto es el impacto mayor que puede tener un hombre para hacer uso de buen retiro debe prepararse económicamente los misioneros no tenemos pensión como laboralmente las personas las personas lo tienen entonces tenemos que prepararnos económicamente para para vivir el resto de los tiene que reinventarse entonces en esa reinvención es que está que voy a hacer porque no se trata de cruzarnos de brazos yo he pensado que si puedo ser útil en dar conferencias de familia matrimonios exposición de la palabra del señor ya no con la carga de tener la responsabilidad de una congregación pero no es cruzarme de brazos escribir me gusta yo no soy yo no me considero un escritor porque no todos los que escriben son escritores tenemos vemos de pronto la necesidad de de desahogarnos de exponer nuestras ideas que que consideramos son favorables oportunas beneficiosas para ayudar a otros entonces me gusta me gusta escribir eh sobre todo para el para el liderazgo para los el discipulado pastores quizás a veces soy crítico eh porque quizás eso lo da el celo por por la obra del señor entonces esa es mi idea ¿no? de pronto escribir y una conferencia tengo 62 años eh en 8 años cumpliré 70 y creo que sería suficiente porque bíblicamente la edad del hombre son 70 años y los más robustos 80 eso quiere decir que que ya uno empieza a sentir eh cambios físicos eh ya la fortaleza no es la misma debemos ser conscientes de ello lamentablemente hay quienes no lo ven así algunos dicen que se van a morir con las botas puestas aunque las botas estén desechas eh porque de pronto piensan tienen una óptica distinta piensan de pronto se van a sentir mal con Dios pero si yo le he entregado todas mis fuerzas al Señor y ya al final que triste que haya una congregación que esté orando para que le cambien su pastor porque ya no le entienden porque ya ya comienza por un lado y se mete por todas partes y no dice lo que debe decir ya le falla la memoria en fin esas son cosas de las cuales nosotros tenemos que ser conscientes y ojalá que ese no sea antes que que tengan que orar para que me para que me retire o me cambie no yo lo hago solo y dile amén pues hermano Elvis ha sido un tiempo muy agradable yo casi siempre pido a nuestros invitados un consejo para la juventud pero creo que es oportuno que usted como misionero en este momento le dé un consejo a los pastores a aquellos que están viviendo una situación difícil en este momento de pandemia porque yo sé que humanamente algunos sienten miedo o algunos sienten que esta situación como que se les está saliendo de las manos Dios tiene el control sobre todas las cosas pero para ellos humanamente ¿qué palabras usted les daría? bueno vuelvo al texto que le que mencioné hace un momento la Biblia dice que en el tiempo del bien goza del bien creo que la iglesia ha vivido muchos años o varios años en el que hemos disfrutado mucha comodidad hemos predicado la palabra se ha ensanchado la organización las diferentes organizaciones se ha ido al mundo a predicar la palabra del Señor gracias a Dios hay un número incalculable de almas que se han alcanzado para el Señor Jesucristo la otra parte dice en el día de la adversidad hay una traducción que dice que en el día de la adversidad reflexión entonces yo creo que es un tiempo de reflexión debemos reflexionar acerca de la situación que se vive y considerar también muchas cosas las hemos hecho bien pero considerar que no hemos hecho también para reinventarnos para si es necesario que tengamos que arrepentirnos de algo hacerlo de corazón ahora tenemos estas plataformas es una bendición para nosotros porque estamos llegando al mundo entero de manera virtual y creo que es el momento en el que el verdadero cristiano también va a demostrar lo que es que es un hijo de Dios y que el hijo de Dios es hijo de Dios en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancias ¿verdad? entonces obviamente la iglesia se ve afectada no es la primera vez que yo particularmente estoy en una cuarentena yo cuando estuve en Honduras el huracán destruyó el país en el año de 1998 en el mes de octubre octubre noviembre donde en una sola noche hubo 20.000 muertos por una avalancha porque llovió día y noche día y noche Honduras se llama Honduras porque es un país muy quebrado y la gente construye en las montañas y las montañas se saturaron de agua y todas esas casas se vinieron y hubo una gran avalancha que destruyó al país en el 70% de la infraestructura no había agua no había luz no había comunicación en fin fue una tragedia grande por casi un mes no llegó fluido de agua a donde nosotros estábamos donde vivíamos pero a unos 15 pasos de la casa se rompió el pavimento y empezó a botar agua cristalina yo iba con mis hijos todos los días a recoger el agua para subsistir porque el agua es el líquido preciado así es y de manera milagrosa porque cuando logró llegar nuevamente el agua por el conducto regular cesó de de brotar el agua del pavimento el señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo él dice que no temamos que no tengamos miedo él es nuestro proveedor él es nuestro nuestra fortaleza nuestro escondedero nuestra protección él lo es todo yo realmente en este tiempo no me he sentido mal no me he sentido angustiado me he sentido tranquilo porque si nosotros tenemos paz de parte de Dios la Biblia dice que él llegó él llevó el castigo de nuestra paz fue sobre él y para que nosotros tuviésemos paz él también en la cruz del calvario sufrió el castigo entonces esto pasará yo obviamente que cada uno expone de acuerdo a su a su óptica ¿no? y a su condición de vida porque ciertamente algunos están pueden decirlo abiertamente porque tienen como con que comer tienen tienen como abastecerse tienen todo eso y otra cosa es el que estaba viviendo a diario pero el Dios el que tiene a este Dios sea que tenga posibilidades o no las tenga Dios es el mismo para ambos para suplir él le llevó alimentos a Elías cuando estaba en el monte se lo llevó a través de un cuervo es una forma milagrosa cuando se acabó el agua del del arroyo entonces le dijo que fuera de una mujer a que que ella lo iba a alimentar la mujer solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite y ella le dice pero es que esto es lo último que tengo y estaba esperando comerlo con mi hijo para molestrar la muerte pero él le dice no te preocupes Dios ha dicho que no escaseará entonces lo que tenemos que tener convicción de que ese Dios del antiguo testamento es el mismo Dios del nuevo testamento porque en el nuevo testamento la escritura dice en hebreos 13 8 que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos lo que él hizo ayer también lo hace hoy lo hará mañana y lo hará siempre entonces no debemos estar angustiados intranquilos Dios hará esperemos en él confiemos en él clamemos a él y el señor hará lo propio aleluya gloria al señor pues este es un consejo para todos aquellos pastores ministros obreros gente que le sirve al señor de tiempo completo así que hermano usted que está aquí del otro lado de la pantalla si usted sabe que su pastor no está viendo esto compártaselo hágale llegar este hermoso consejo hermano Elvis quiero preguntarle cómo se sintió quiero agradecerle porque realmente es una bonita oportunidad que me han brindado para hablarles un poco de mí hablarles un poco de la obra hablarles a los hermanos de pronto hasta amigos también y poder decirles que servir al señor es lo mejor es el privilegio más grande que puede tener un hombre en la tierra que a Dios se le sirve de muchas maneras lo importante es hacerlo de todo corazón agradecerle a usted hermana Jarlene Castillo y al hermano Gustavo por esta bonita oportunidad que no es muy común no es muy convencional y le felicito por el trabajo que están haciendo creo que es oportuno que es interesante para que la gente los hermanos los no creyentes puedan darse cuenta que en realidad somos personas igual que todos verdad con una convicción la convicción de que somos hijos de Dios y que estamos llamados para servirle así es estuvimos conversando entonces con el hermano Elvis Gutiérrez uno de los misioneros del país de México hermano Elvis muchísimas gracias por este tiempo agradecemos sus consejos gracias por sentarse aquí por contarnos sus experiencias porque siempre nosotros encontramos el predicador el ministro bueno todo lo que Dios ha hecho pero muy poco de la vida de ustedes entonces yo quiero agradecerle a nombre mío y a mi esposo por haber sacado este espacio para contarnos gracias mi hermana muy amable por la invitación Dios les bendiga a todos un abrazo a la distancia amén estuvo con nosotros el misionero Elvis Gutiérrez Dios les bendiga a todos ustedes recuerde que estamos en Gustavo y Yarleni a través de Facebook YouTube Instagram pase por cada una de estas redes sociales suscríbase denle like compartimos con ustedes eso experiencias que sirven para crecer para edificar para aprender más del Señor así que les deseamos un bonito inicio de semana el Señor Jesús les bendiga nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.